El corazón se va a dejar a los que se quieren, los hermanos jóvenes y a los colegas, o quizás siempre. El corazón se va a dejar a los que se quieren, los hermanos jóvenes y a los que se quieren, los hermanos jóvenes y a los colegas, o quizás siempre. El corazón se va a dejar a los que se quieren, los hermanos jóvenes y a los colegas, o quizás siempre. ¡Gracias! A los que se quieren, los hermanos jóvenes y a los colegas, o quizás siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!